Así es, contarte que hace un minuto nada más se abrió ya el espacio acá en la vía Loax-Santo Domingo, ya los autos están circulando normalmente. Como bien lo mencionabas, ayer la prefecta, mediante un comunicado, anunció justamente eso, que las afectaciones en esta vía han provocado varios deslizamientos de tierra y derrumbes y que por tal motivo esta vía las noches y madrugadas permanecerá cerrada. Como les manifestamos hace un minuto nada más, ya la Policía Nacional abrió el paso para que los vehículos de carga pesada y los vehículos particulares ingresen, pasen nomás, se transporten por esta importante vía del país que conecta a la costa con la sierra. Como pueden observar, la fila está bastante larga, llegaba al menos tres, cuatro cuadras. No es la única ruta afectada, también está Calacalí, la Independencia, el cantón de Rumiñagua, aquí en la provincia de Pichincha. Y ayer dialogábamos justamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y nos indicaban que son seis provincias las más afectadas por las lluvias. Afortunadamente el clima hoy nos acompaña, no ha llovido tampoco durante la noche, pero sí se registran aún deslizamientos de tierra y derrumbes en esta importante zona del país que como les manifestamos es una de las más golpeadas por el fuerte temporal invernal. Los carros ahorita en estos momentos avanzan, seguramente se congestionará en el sector del peaje. Estamos exactamente en la gasolinera, en esta curva que desvía a Loag y a la ciudad de La Tacunga. Tenemos un informe, nosotros hemos preparado un informe sobre lo que nos manifestaron las autoridades respecto al tema del temporal invernal. Veamos. El fuerte temporal invernal continúa afectando gravemente a algunas provincias del país. La noche y madrugada de ayer a través de sus redes sociales, la Prefectura de Pichincha y el Cuerpo de Bomberos confirmaron que se registraron varios deslizamientos de tierra en vías como la Loag Santo Domingo y Cala Cali la Independencia, lo que obligó a las autoridades cerrar parcialmente esas rutas. Mi recomendación frente a las fuertes lluvias, viajar en horas de la mañana y estar conectados a las redes sociales de la Prefectura de Pichincha en donde estamos informando paso a paso lo que sucede en las vías que enfrentan este fuerte invierno. La Prefecta calificó como rutas en riesgo a la Loag Santo Domingo y a la Cala Cali la Independencia por los constantes derrumbes que se registran a diario. Solo la noche de este lunes las autoridades identificaron más de 12 derrumbes de medias y grandes proporciones en la vía Loag. De los cuales el más complicado se presentó en el kilómetro 61, hemos desplegado todo nuestro equipo desde horas de la mañana para la limpieza, pedir mil disculpas a quienes han enfrentado dificultades en la vía. Los trabajos en estos tramos no han parado durante estos últimos días, sin embargo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas advierte que el peligro es constante y que por tal razón habrán cierres paulatinos en estas vías que actualmente están habilitadas. Todos tenemos vías alternas, hemos activado esa coordinación tanto con vías estatales como con vías correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías. Pero no son las únicas vías afectadas en el país por las lluvias. El presidente del COE Nacional detalla que tres provincias son las más golpeadas, empezando por la vía que conecta las ciudades de Loja y Cuenca. También está la provincia de Loro donde se registraron varios desbordamientos de ríos que provocaron el derrumbe de algunos puentes y carreteras. Afección tenemos en la E45, en el tramo Quito-Lago Agrio, en específico en la zona de Piedra Fina 2. Tenemos este momento también en el Guadual, en el kilómetro 114 de la vía Ibarra-San Lorenzo. Y la afección puntual que estamos teniendo en este momento, en la E25, por el puente Gala. A estas se suman las vías de Cotopaxi, Empujilí y Lamaná, donde se realizan trabajos de reconstrucción de la vía. También están las vías de Napo y Pastaza, que fueron carcomidas por los deslizamientos de tierra. Según los reportes de las autoridades, sólo en las provincias de La Suay, Orellana y Napo, hay cierres totales de vías. Paul Coelho, 24 horas. Y bien, como les indicamos, hace pocos minutos nada más se abrió ya esta vía, la vía Loax-Santo Domingo, que permanecía cerrada. Mucha atención, porque según las autoridades han mencionado que durante las noches y madrugadas se cerrará esta vía y la Calacalil Independencia por el tema de los deslizamientos de tierra y los derrumbes que se han registrado constantemente en estas zonas del país. Durante estas últimas horas también hemos podido apreciar los desastres que se han registrado en el sector de La Maná, en la provincia de Cotopaxi. Varios puentes han caído, varias carreteras se han derrumbado de igual forma y estos son los resultados del fuerte temporal invernal. La vía, reiteramos, la Loax-Santo Domingo ya se encuentra habilitada. Las recomendaciones de las autoridades es que los conductores viajen en horas de la mañana porque así hay menos de riesgo. Buenas noches, evidentemente permanecen cerrados.